Buenas noches a todos, damos inicio a la conferencia de Diego Daboe, el entrenador de Huracán. ¿Qué tal Diego? Buenas noches. Bueno, ¿qué pudiste ver del equipo plasmado en tu idea? ¿Qué pudiste ver esta noche con esta victoria? Y te consulta por Chávez, por Lucas, cómo terminó el partido y se terminó con una derecha. Buenas noches, buenas noches para todos. Bueno, en general creo que redundamos un buen partido, una buena noche. Un partido que ahí estábamos coincidiendo, se hizo muy cortado, el tema del VAR, las pelotas paradas, se hizo muy cortado. Nos terminó sacando un poco de ritmo, quizás en el mejor momento nuestro, el parate por el segundo gol, ahí nos sacó un poco de ritmo. Pero después en general creo que lo tardamos una buena noche, obviamente con cosas para mejorar, ¿no? Pero siempre ir buscando esa mejora dentro del equipo con los tres puntos en el bolsillo, siempre es mucho más importante de local. Y después, con respecto a lo de Pochi, se estuvieron avisando a los médicos y estaba siendo revisado por el doctor. Creo que no hay nada, pero tiene una molestia y la jada. Diego, buenas noches, Marcelo Balecas de Meteorol. Felicitarte por el triunfo. Consultarte las sensaciones de volver al grupo y si el lucha de Huracán se va a acostumbrar a ver este equipo que presiona alto, que mete en todo el campo de juego. Hoy se dio un buen juego de Huracán, ¿conocidís? Sí, sí, bueno, en mi personal obviamente tenía muchas ganas ya de estar acá, de jugar en el Bucó, más allá del frío, lindo clima futbolero, estaba hermosa en la cancha. Y ojalá que podamos seguir en Huracán así, con ofensivos, con presión en alto, que sostenga los momentos todavía más tiempo, creemos, los buenos momentos del equipo que duren más tiempo en un fútbol argentino que seamos muy complejos y muy parejitos. Así que, tres puntos importantes y ahora, como les dije recién a los muchachos, para alimentarse bien, descansar y mañana todavía meterte, porque el martes todavía tenemos un partido difícil. Diego, como acá, tomamos que viene para Radio Mitre, te tocó arrancar con la competencia rápidamente después del trabajo. Ya se ven algunos resultados o algunas características de la identidad de tu equipo. ¿En qué etapa de confección estás en este huracán? Y obviamente si sentís que se va a dar con el correo de los partidos, que uno vea la identidad. Y por otro lado, si ya sabés que vas a contar o si tenés la confirmación de que vas a contar con Gabriel Budiño, que le puede aportar a este huracán Budiño. Bueno, primero, que sí, en verdad llevamos un poco de tiempo el trabajo y enseguida tuvimos que empezar a competir. Pero creo que en un poco se va viendo lo que queremos. Ya en el partido pasado, más allá del resultado, había sido un buen partido del equipo. Hoy volvimos a repetir un montón de situaciones positivas con las que nos habíamos encontrado el partido pasado de Avellaneda. Los tres puntos, obviamente, van a ayudar muchísimo, porque son fundamentales para el tema de la confianza, de la tranquilidad. El ganar deja tranquila a la gente, pone contento al hincha, genera confianza dentro del grupo. Es fundamental, así que, a seguir metiéndole entre todos, con mucho humildad, con los pies de la tierra y el martes, afrontar el partido con defensa, que va a ser muy difícil de la mejor manera posible. Y después Budiño, sí, ya estuve hoy en el hotel, en la tarde, en la previa del partido, y mañana ya se incorpora en el partido. Diego, acá, voy a acabar en la previa del 10. La consulta es acerca de que el equipo tuvo intensidad, tuvo dinámica, también tuvo puntos altos, como Cristaldo, como Gese, como Cócaro. Recién decías que ayuda desde el resultado, pero también desde el análisis de las individualidades. ¿Lo ves así? Sí, qué tal, Mari, buenas noches. Sí, es fundamental. Acá, a donde mejora la individual, automáticamente mejora la colectiva. Y eso, estamos en esa búsqueda, sobre todo en este tipo de jugadores con tanta jerarquía, ¿no? Los granos, los conquistos Gese, los armáticos, que es fundamental. Pero también lo que buscamos, ya no puedo tener el minuto, ¿no? Con Rubén Jarrarré, que va a ser muy importante para nosotros. Llegó hace dos días y ya tuvo la posibilidad de debutar. Lo que yo mi cambio es muy importante, ha sido un cambio muy importante en los futbolísticos. Sabemos que va a ser muy importante para el grupo y para nosotros. Y eso es lo que buscamos, ¿eh? Generar competencia interna, que estén todos bien para cuando el equipo lo necesite. Diego, buenas noches acá, de la agencia Terán, Terán Moranero. Te diría a consultar por las posibles salidas, sobre todo en Meroya, y algo se había hablado del COCA, lo que hoy fue fundamental, como se dijo en ti. Sí, por ahora no tengo ninguna notificación concreta de nada. Sé que mientras esté el libro de Paz abierto, vamos a convivir con alguna posible salida. Eso ya está hablado con los dirigentes. En estos dos casos puntuales son los demás movimientos que hay dentro del mercado. Obviamente, uno nos quiere traer, ¿no? Pero sabemos que está la posibilidad de que salga. Diego Daniel Noriega para Género de Subradio y Amigos de Huracán. Como te decía, recién vimos un huracán distinto, más dinámico, más energizante. En estos pocos días, ¿en qué tuviste que trabajar más? ¿En lo anímico, en lo psicológico, en lo físico? La verdad que intentamos conjugar un poco cada una de esas cosas. En lo anímico, charlando mucho, intentando conocernos lo más rápido posible en el grupo. Nosotros a ellos y ellos a nosotros, en cuanto a la idea que queremos y que tenemos en la cabeza para el grupo y para el equipo. Y después, un poco no físico, un poco no futbolístico, en este poco tiempo que tenemos de trabajo, es fundamental planificar bien y ir apuntando muy bien en cada una de las áreas lo que queremos para cada vez encontrar la comunidad acá mejor. Bueno, vamos con la última pregunta. Diego, buenas noches. Hola, Solita para el diario de Lucha. Consultarte por las sensaciones después del debut, después de tu debut como director técnico de Huracán en el Dukov. ¿Y cuáles crees que fueran las claves del equipo para llevarse la victoria? Nada, las sensaciones lindas. Lindas. El jugante local, con el marco que había, con el entusiasmo de la gente, y el poder de haber regalado al hincha un triunfo es fundamental. Es fundamental. Así que, ojalá que podamos seguir de esta manera. ¿Y después la segunda, cuál era? La verdad. No, las claves me parece primero la efectividad. Me parece que fue fundamental el gol de Franco para abrir el partido y para agarrar confianza en cuanto al juego. Y después me parece que es un partido que en general lo tuvimos siempre controlado. Tuvimos obviamente mejores momentos durante el partido que otros, que son los que queremos intentar sostener durante más tiempo, pero en general es lo que tuvimos siempre controlado al partido y eso me parece fundamental, ir agarrando esa madurez en cuanto al juego, es muy importante. Buenas noches y muchas gracias para todos. Buenas noches para todos.